Wey, hoy vamos a hablar del campeón que más problemas le provocó a Riot Games Un campeón que lleva aquí desde el 2014 y con casi sus 10 años de existencia en el juego Lleva más de 68 correcciones de errores, o bug fix, ¿vale? Hoy vamos a hablar del emperador shurimano, el emperador de Bugima, Azir Azir es un campeón que se incluyó hace ya casi 10 años, como lo decía Pero parece que no ha sido muy reconocido por internet lo mucho que ha sido bugueado Porque si tú llegas a buscar en internet, si tú llegas a buscar en internet cuál es el campeón más bugueado Te van a decir que Shaco, pero no es así Y aquí voy a exponer un poco los huevones que son la gente que escriben muchos artículos en internet Pero bueno, aquí dice que Shaco es el que ha roto el récord con 55 bug fixes Este artículo fue escrito el 24 de noviembre del 2022, ¿vale? Hace ya un parche Si nosotros nos vamos al histórico de parches de Shaco Si buscamos la palabra bug fix, aparece 57 veces ¿Por qué 57 y no 55? Porque en el parche 13.13 y el 13.8 le arreglaron dos bugs, ¿ok? Si tú te vas a la página de Azir y buscas la palabra bug fix, solo aparece 35 veces Eso te diría, bajo un escritor de una página web al parecer, que Azir ha tenido menos bug fixes, ¿no? Antes lo escribían como fix a bug 28 veces más 28 más 35 Según yo son 63 Y me paré Y hay muchos que vienen aglomerados, ¿vale? Hay algunos que dicen Fixed a number of bugs O sea que varios Varios bugs que tuvo en algún momento Así que se calculan más de 70 bugs diferentes Puede que llegue hasta los 100 Solamente para exponer un poquito que no te creas todo lo que busques en internet Hay que investigarle chingón Señores que escriben ¿Cómo se les dice? Reportajes No Tiene un nombre en específico No lo recuerdo ahora Total Azir es el campeón más bugueado Esto solo era un dato adicional Esto solo era un dato adicional La verdad es que no tiene mucho que ver con el video Pero me parece curioso Realmente el campeón más bugueado de la historia Ha sido Azir por su tipo de implementación Allá por el 2014 Cuando recién había cambiado el mapa de la grieta del invocador Cuando recién nos habían mostrado un nuevo mapa Una nueva implementación en los efectos Etc Simplemente hacer a League of Legends un juego más bonito Aparece Azir Azir un campeón terriblemente complejo de programar Por 3 razones en específico 1. Su pasiva Su pasiva El hecho de implantar una torre Y que esta funcione como tal Después de que una torre ya está caída Es un pedo para Riot Games Porque aunque no lo creas Riot sufre algo que se le llama Código Spaghetti ¿Qué es el código Spaghetti? Tú me lo estarás preguntando Es como si tú No sé cómo explicarlo apropiadamente Pero haz de cuenta Imagínate tu cuaderno de la escuela Que en el primer tema Escribieras cosas del último tema Y en el tema siguiente Lo del primer tema Me explico como que todo está mezclado Funciona Es funcional Sirve Te echas una persinada Y funciona Pero No es lo más claro del mundo Y puede provocar muchos errores Muchos pueden decir Que no parece tan complicado Programar una torreta Que se desactiva Bueno Para Riot Si lo era Una torreta Que se desactiva Cada X cantidad de tiempo Que hace una cantidad Diferente de daño Que tiene una animación Diferente Que tiene una animación Del como aparece Pues digamos Que no es muy fácil Para hacer para Riot Entonces El primer problema Que provocó esto Fue que el mapa Se prácticamente No entendiera Que pasaba Con la bendita Torre de Asir ¿Vale? Porque le pusieron A un pollo El poder de invocar Una torre Y la grieta del invocador Pues prácticamente Explotaba Esto provocando Que Asir Se desactivara En muchos torneos oficiales En sus primeros meses Ni siquiera de desarrollo En sus primeros meses En el servidor en vivo Como datos adicionales Su otro gran problema Era el uso de pets Como muchos saben Las pets En League of Legends Son de lo más Problemático que hay Siempre generan problemas Ya sabemos Que la pet de Shaco Es muy mala Su clon Ya que Tiene Hasta la fecha Muchos bugs Que persisten Como el hecho De que se queda parado O que simplemente No obedece órdenes Cosas que también Pasan como Con la pet De Ivern O con la pet De Annie Con la pet De Annie Divers ¿Vale? Que suelen tener Esos problemas El invocar Un nuevo elemento En el LoL Modelado 3D Diferente Al que ya tienes Y que este Pueda ser controlado Interactúe con el mapa E interactúe Con otros campeones Ya es bastante difícil Ahora súmale Que las pets De Asir Pues prácticamente Eran extensiones De su mismo cuerpo Estas no tenían Una cantidad de vida Ni mente propia Ni una IA Que los tuviera que controlar Pero si tenían Que interactuar Junto con otros campeones Y tener Cierto rango De autoataque Interactuar Diferente con la wave Lo que provocó Otra enorme cantidad De problemas A la larga Se llegaron a ver W de Asir Que no hacían daño Se llegaron a ver Que la Q Se estiraba Muchísimo Y se iba Hasta el otro lado Del mapa Se llegó a ver Que el viaje Que vas hacia él Lo pasas Y no se queda Parado el campeón Hay muchísimos bugs Que generó La W de Asir Además Del cómo funcionaban Los propios autoataques Al otorgarle rango A un campeón Que no tenía rango Cosa que no se veía Demasiado Y solo se había Experimentado Con Kale Para la fecha Estoy hablando Del 2014 Cosa que generó Aún más problemas Haciendo que el campeón Simplemente Fue una debacle De desarrollo Para los desarrolladores De Riot En sus propias palabras Fue una pesadilla No solamente De equilibrio Porque muchos saben Que Asir Es uno de los campeones También más nerfeados De la historia Es uno de los campeones Que incluso Ha perdido muchísimo Su esencia Porque ha dejado De funcionar Como lo era Aquel 2014 De hecho Parece un campeón Reworkado Por todas las habilidades Que se le faltan Si tú por ejemplo Hablaras con un main Asir De los años 2014 2015 Dejó de jugar Y a día de hoy Le vuelves a mostrar A su campeón Que él diría Que tremenda basura Y tremenda basofía Es esta Porque el campeón Ha recibido Una cantidad De nerfeos Que han hecho Que digamos Que Asir Ha visto Universos mejores Y horizontes mejores Siendo que ahora Prácticamente No se juega nada Y siendo uno De los campeones Menos jugados Del juego Pero volviendo A la historia De sus bugs Asir se volvió Un meme Para Riot Games No podían arreglarlo Y el tercer problema Que provocaba Este campeón Era su interacción Única con la W Y las torres Para los que no lo recuerden A el antiguo Asir Lo que hacía Es que podía invocar Un soldado de arena Dentro de la torre Haciéndole una cantidad De daño mágico Y haciendo que Asir Tuviera grandes capacidades De tumbar Estructuras ¿Vale? ¿Esto qué problema Provocaba? Riot no estaba Tan acostumbrado Al daño mágico Sobre objetos ¿Vale? Sobre Elementos Del mapa Elementos Que tienen que cambiar Y provocó Otra enorme cantidad De bugs W's que no hacían Daño a las torres Juegos que se Trababan Como pasaba Con el antiguo Yorick Que también hablaremos De que Yorick Tuvo una cantidad De cambios impresionante Pero eso es historia Para otro video Asir también Lograba esto No solamente eso Sino que Al utilizar Repetidas ocasiones El daño de la W En torres Hacías que Wangitearas una torre Otro bug Lo que hizo Que los tres problemas Principales La interacción De su W Con la torre La interacción De su W Con el mapa Y la interacción De su pasiva Con el mapa Hicieron que el campeón Fuera una debacle De desarrollo Pero no terminó Ahí Otro error Que se encontraron Fue durante La temporada 6 Que desgraciadamente Que su E no interactuaba Bien con los campeones Tres oponentes Esto basado En su interacción De la W Con el mapa Vale Para hacerlo sencillito La W Estaba tan mal hecha Y el autoataque De la W Estaba tan mal hecha Que provocaba Que cuando Asir Se moviera Hacia el campeón Oponente Y que obviamente Señala tu W Porque viajas Con la E Pues en algunas ocasiones Simplemente te resbalaras Y no le pegaras Lo que provocaba La frustración En muchos 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 jugadores De hecho incluso En el último mundial Hubo un bug de Asir Que su R no hacía daño Con eso te digo todo Hubo otros bugs De esa talla Que hacían que La R de Renata Interactuara mal Con la W de Asir O interactuara Con la W de Asir Cuando no debía Tendrían que ser los básicos Porque se tiene que contar Con una habilidad Pero en general Ha habido una cantidad Enorme de bugs Y podemos estar Toda la tarde Hablando de este campeón Sin lugar a dudas Podemos decir que Asir es el campeón Más Venido abajo Por parte de Riot No solamente Porque el campeón Ha sufrido de nerfeos Que ahora no se juega Y que tiene Un pésimo rendimiento Y aún teniendo Un pésimo rendimiento Sigue nerfeándolo O raro que suene Asir tiene un pésimo rendimiento Y lo sigue nerfeando Porque en competitivo Les mama Asir Ya vanénselos En competitivo Por favor Ya no dejen que Nadie juegue Asir En competitivo Para que ya dejen En paz al campeón Aún con todas esas El campeón No se ha podido jugar En muchos eventos No se ha podido jugar Durante bastante tiempo Durante lapsos De días Porque Riot Lo tiene que arreglar Esto habla mucho De las consecuencias De un juego Tan viejo Y nos habla un poco De la probablemente necesidad De ya implementar Por favor League of Legends 2 Haciendo que el juego Por favor Renueve todo su código Porque su código Es un desmadre Si bien Hace cuatro temporadas El propio Riot Hablo de que ya había Hecho una depuración De este código Pues ha habido Muchos más bugs Y exploits Que hemos visto Durante estos años Como el famoso Exploit que había Con la espada del rey Arruinado Que tú nada mal Ahí presionabas Y matabas A todo el equipo contrario O el nuevo exploit Que hubo con la mumu Hace unos días Con la redención Y que explotabas A los enemigos En la base En fin Ha habido una infinidad De bugs Y claro League of Legends No puede ser Un juego perfecto Pero que un campeón Un único campeón Haya generado Tantos problemas Probablemente habla De un problema Que muy poco se toca Y no solamente Es sobre el equilibrio Sino del estado Del juego Internamente Y bueno muchachos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Recuerda Suscribirte al canal Darle like Yo te quiero mucho Te quiero ver triunfar Y nos vemos En el siguiente video I hope y'all cooperate So I can operate You wanna reach the top You gotta concentrate First something wasn't right I couldn't put my finger on it Till I put my foot on it And I stopped the hate Put a stop to it Got to it With hot music From the land Where they spray Box Chevys And cop viewers Product of my environment Used to be a dope boy For real So now this is Semi-retirement Beach life Still trying